¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En una fiesta donde estaba yo De una joven yo me enamoré La invité, la invité a bailar Y me dijo, va con el lance Yo no entendía lo que ella me decía Y de pronto yo no lo perdí Me dijo, mue, déme un madame A ver, un men, un malé Pero me dijo, mue, déme un madame A ver, un men, un buen malé En una fiesta donde estaba yo De una joven yo me enamoré La invité, la invité a bailar Y me dijo, va con el lance Yo no entendía lo que ella me decía Y de pronto yo no lo perdí Me dijo, mue, déme un madame A ver, un men, un buen malé Pero me dijo, mue, déme un madame A ver, un men, un buen malé Oye, qué rico, qué rico, qué sabroso Pero mira, qué rico, oye Oh, wow, yeah, madame A ver, un men, un buen malé Mi dulce, yo no sé Oh, wow, yeah, madame Oh, wow, yeah, madame Oh, wow, yeah, madame Baila, goza Mira a mi manera, oye Oh, wow, yeah, madame A ver, un man, un buen malé Oh, maoyema, danza con sa mechie Rico, rico, qué lindo Oh, maoyema, danza con sa mechie Baila, 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 cosa linda, pero mira qué rico, oye Oh, maoyema, danza con sa mechie Oh, maoyema, danza con sa mechie Oh, maoyema, danza con sa mechie Amiga, buenas, buenas Oh, maoyema, danza con sa mechie Oh, maoyema, danza con sa mechie Duerme Como tú siempre duérmete, mi hija Y verás qué bueno Sueña con aquel canto cuadrilla Y verás qué dulce Cuando tú vuelvas a soñar Duerme Duerme Como tú siempre duerme tranquila Y verás qué bueno Sueña con aquel canto cuadrilla Y verás qué dulce Cuando tú vuelvas a soñar Bien, mira Que me engañe en tu sueño Mirándome en sueño Que me hizo recordar Hoy escucha Lo que te dice un joven que al fin Con tu mirar se duerme Y no puede recordar Duerme 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 Como tú siempre duerme tranquila Y verás que bueno Sueña con aquel canto guajira Y verás que dulce Cuando tú vuelvas a soñar Bien, mira Que me engañe tu sueño Suspirándome en sueño Que me hizo recordar Hoy escucha Lo que te dice un joven que al fin Con tu mirar se duerme Y no puede recordar Se enamoró, se enamoró, se enamoró Se enamoró la princesa El payaso del circo Su majestad, su majestad, su majestad, su majestad, su majestad no quiere eso Él no quiere sanguí, 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 roja, eso sí no puede ser Se enamoró, se enamoró, se enamoró Se enamoró la princesa El payaso del circo Su majestad está bravo Su majestad no quiere eso Él no quiere sanguíbanqui, tampoco parandulero Sangre azul y sangre roja Eso sí no puede ser Pero para mí Sangre azul y no 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 Oye parandulero, parandulero mamá Oye sangre azul y sangre roja que va Tú eres payaso del circo mamá Caballero, caballero Como es Sangre azul y no Oye, oye como baila Belén Sangre azul y no Ay mamá lola de mi vida Mamá Sangre azul y no Oyeron Como vos o Belén Sangre azul y no Que si me tiro, me tiro, tiro Sangre azul y no Con la cintura yo me voy a tirar Sangre azul y no Sangre azul y no Ey, el campallero Sangre azul y no Oye mamá lola de mi vida Belén Sangre azul y no 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 ¡Vada, baila, que ricos son! Que tiene que poner el chaquetón Oye para gozar Mi rico son Que tiene que poner el chaquetón Para bailar el rico son Que tiene que poner el chaquetón Caballero como gozo Pero mira mi rico son Para bailar el rico son Que tiene que poner el chaquetón Cuánta namaca si se Caquetón ¿Dónde está la novia mía? Caquetón Cuánta namaca si se Caquetón ¿Dónde está la novia mía? Caquetón Ella se llama María Caquetón Y gozaba en el delante Caquetón Para bailar el rico son Que tiene que poner el chaquetón Caballero como gozo Mi rico son Que tiene que poner el chaquetón Para bailar el rico son Que tiene que poner el chaquetón De la novia mía Que tiene que poner el chaquetón Que tiene que poner el chaquetón ¡Gracias! Música Para bailar el ricosón, te tiene que poner el chaquetón Oye, para bailar mi ricosón, te tiene que poner el chaquetón Para bailar el ricosón, te tiene que poner el chaquetón Quisiera verla caer, chaquetón, del pico de una montaña Quisiera verte caer, chaquetón, del pico de una montaña Que mulastica más linda, sola valla, sola valla Para bailar el ricosón, te tiene que poner el chaquetón Para bailar el ricosón, te tiene que poner el chaquetón Música La, 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 la Oh, 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 oh Música Si en fuego tiene ya su guaguazo Música Hoy siento gran emoción Voy a matar ya mi tierra A esa famosa región llamada Tierra Sureña Sus mujeres son primón, radiante como un estrellá Y por su elegante andar la llaman en Cuba bella Siempre voy yo a ti y te canto con toda mi inspiración Y por eso con orgullo yo te doy mi corazón Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Su guaguancón, su guaguancón, cosa buena oye Pero qué rico mira los brillos Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Pero que baila, 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 goza a mi manera A la manera que tuvieras en tu guaguancón Ya tú lo ves mi hermano, siempre lo tienes en tu guaguancón Oye que sabor, oye que sabor ¡Hoo! ¡Hoo! Y la mano que café, baila, baila, baila Y en tu guaguancón, te apunta Y en tu guaguancón, �ала, baila, baila A en tu guaguancón, mientras te apunta Y en tu guaguancón, fú, baila, baila y baila Para que el fuego me voy a guagachar bonco Baila, 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 baila mi manera Para que el fuego me voy a guagachar bonco Oye, oye, oye si en juego el rito Para que el fuego me voy a guagachar bonco Para que baile, para que goce, oye Para que en fuego me voy a guarachar, monco Ay, para que en fuego, para que en fuego Para que en fuego me voy a guarachar, monco Rico, 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 rico Oye, en fuego me voy a guarachar, monco Ella era un amor En una hoja seca Una hoja seca que tiró, como guitarra Ella como flor se enamoró Se enamoró Se enamoró Hoy que ha pasado el tiempo La flor sigue su herida La flor no sube tu amor Tu amor Ella era una flor En una hoja seca Una hoja seca que tiró, como guitarra Ella como flor Ella como flor se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Hoy que ha pasado el tiempo En una hoja seca La flor sigue su herida Que tiene su amor Que me enamoró Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Pero qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da, oye, cosas lindas de mi vida, por eso mira cosas buenas, oye, pero qué rico será. Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Se enamoró la flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. La flor de una hoja seca, ahora no sabe qué va a hacer con esas penas. Oye, qué sabor Y que si lo muerto vuelve de nuevo Pero que mira si lo muerto Mira, mira si vuelve de nuevo de nuevo Que si lo muerto vuelve de nuevo Pero que mira tu saldina de mi vida Mira yo, yo te quiero Que si lo muerto vuelve de nuevo Que si lo muerto vuelve de nuevo Ay, baila por aquí Cosa por allá Que si lo muerto vuelve de nuevo Que si lo muerto vuelve de nuevo Vamos mamá Te quiero, pero que a mí no te lo Tenga lo que Se enamoró la flor De una hoja seca Ahora no sabes que va a ser Con esa pena Se enamoró la flor De una hoja seca Ahora no sabes que va a ser Con esa pena Bañate con la guay Buena con sabito Ronte con el baguay Pero no toque el guao Se alemane Porque es que toque el guao Se hinca El que toca el guao Se hinca El que toca el guao Se hinca El que toca el guao Se hinca Caballero te dije Que el que toca el guao Se hinca Quisiera saber por qué Causa motivo y razón Causa motivo y razón Causa motivo y razón Echa te extraña el fogón El papel que te mande Y si lo hubiera sabido mujer Si señor Si señor No te lo hubiera mandado Como no Yo sé que tú lo has quemado Si señor Y sin haberlo leído Como no El que toca el guao Se hinca Caballero no toque el guao Se hinca El que toca el guao Se hinca Oye Se hinca El que toca el guao Se hinca Sonido Si señor No te toca el guao Se hinca Y sin haberlo Sonido Si señor Ese Que el guao Se hinca Se hinca Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!